También es noticia en esta jornada, ocurrió que se reunió la Cámara de Senadores para rever lo que se había resuelto la semana pasada. En realidad se corrigió un acta, se revisó la votación de aquella vez y se concluyó que hubo un empate. Estamos hablando de la concesión al consorcio Tapepora por 30 años más para administrar la Ruta 7. ¿Qué es lo que ocurrió? Aquella vez un grupo mayoritario interpretó que se aprobó la concesión, que se sancionó la ley, hoy se reunieron los senadores y rectificaron el acta y aquella votación quedó finalmente empatada. Hubo una protesta de senadores cartistas, senadores oficialistas, inclusive algunos intentaron dejar sin quórum la reunión antes de que se vote la sesión de hoy, pero permanecieron en el recinto parlamentario dando quórum a la sesión y de ese modo los senadores, por mayoría, decidieron rectificar el acta de la sesión anterior. En síntesis, lo que resolvió el Senado, rechazar el acta de votación, aún no se aprobó en particular la concesión por 30 años y este proyecto de ley será estudiado en particular pasado mañana, en una sesión el día jueves. Si no se llega a estudiar pasado mañana, sí la ley queda sancionada, pero en definitiva el Presidente de la República es el que tendrá que tomar la decisión de promulgar o vetar la ley. Hasta ahora, lo concreto es que hoy se resolvió rectificar aquella votación y de ese modo se anula lo que se dio a conocer como la sanción de la ley. Se volverá a estudiar, insistimos, el proyecto ya en particular pasado mañana.